Para ir a tu casa todo hace más de 10 kilómetros a 10 Es lo que no entiendo, lo que me lleva, parece a él Si eres una niña, que aún no es los 16 Quien te vio jamás por mirar, y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo, me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada importa, siento la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad